En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero iniciarles de compartir esto, más que todo para hablarle a aquellos cristianos católicos que realmente creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en el Espíritu Santo, creen en la Santísima Trinidad, creen en la Iglesia que Cristo fundó, y creen en María Santísima, en la Virgen María, la Madre del Dios vivo, del Emmanuel, el Dios con nosotros. A estas personas, quiero llegarles con este video, con este compartir. El tema que yo les quiero llevar a cabo, que les quiero tratar a ustedes, es acerca del sacramento del bautismo. ¿Qué es lo que realmente Dios nos enseña a nosotros acerca de este sacramento? ¿Qué es lo que Jesucristo, aquel que Dios Todopoderoso le dio el poder, tanto en el cielo como en la tierra? A mí se me ha dado toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, dice Jesús allá en Mateo capítulo 28, versículo 18. A ese que Dios le dio el poder, al cual nosotros debemos hacerle caso, al cual nosotros debemos seguir como cristianos que somos, con esos cristianos católicos es que yo quiero hablar. No con esos cristianos, no con esos católicos, porque nosotros hay dos clases de, lamentablemente en la iglesia hay dos clases de tipos. Uno que es el cristiano católico, que es creyente, cree en la palabra de Dios, cree en lo que está escrito en la palabra de Dios, cree en lo que ahorita les repetí, que es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la iglesia y María, que creemos en eso. Y hay otros que creen en Dios, pero que no la obedecen ni la quieren practicar. Entonces, a esos cristianos católicos también los quiero invitar, para que empiecen a vivir una verdadera fe. Una verdadera fe basada en lo que la iglesia nos enseña, porque la iglesia es la madre de nosotros. La iglesia es la madre de nosotros. La iglesia fue dejada por nuestro Señor Jesucristo, para que a través de ella, los primeros que formaron la iglesia, que son los apóstoles, llevaran su palabra a toda criatura, como lo dice en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice esto, Y por todo el mundo, haced discípulos, bautícelos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir mis mandatos. Y enséñeles a cumplir mis mandatos. Por eso es que la iglesia, la iglesia de Cristo, la iglesia católica, primero bautiza y después enseña, porque Jesucristo aquí lo manda. Jesucristo aquí lo manda, que de primero debemos bautizar y después debemos enseñar. Porque ser discípulo no quiere decir que, la persona que es discípulo no quiere decir que ya está aprendida, que ya sabe, que es conocedora de la palabra de Dios, que es una persona que se arrepiente, que es una persona que se convierte. No, ser discípulo es iniciar un proceso de evangelización, hasta ser un verdadero discípulo. Para darles un ejemplo de qué es ser discípulo, para de pronto aquellas personas que no entienden, pero habrán unas que sí las entienden porque son maestros, son profesores. Voy a colocarle el ejemplo este. Cuando nosotros como padres vamos a una institución académica, a un colegio, y inscribimos a un niño, inscribimos a un niño para que empiece a estudiar la carrera académica, este, inmediatamente se inscribe en esa academia, en ese colegio, ya pertenece a ese colegio. Pero no quiere decir que ya va aprendido, no quiere decir que ya va aprendido, sino él va a qué, a que le enseñen, él va a que le enseñen. Él va a aprender hasta ahora, para que, a aprender hasta ahora, para que cuando termine todos los 11 años académicos, él se gradúe de bachiller. Así, eso es ser un discípulo, aquel que se integra a una comunidad, a una asamblea, a una congregación, pero que va a qué, a aprender, va a ser evangelizada, va a aprender, va a conocer de Jesucristo, para después graduarse como un verdadero cristiano católico. Eso es lo que nos enseña la Iglesia Antónica. Bueno, el tema que les voy a traer es acerca del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un sacramento que nuestro Señor Jesucristo lo dejó a la primera Iglesia para que a través de ella nosotros pudiéramos pertenecer a Cristo. Pudiéramos pertenecer a la Iglesia de Cristo. Pudiéramos recibir el Espíritu Santo. Pudiéramos obtener el perdón de los pecados. Pudiéramos ser templo vivo del Espíritu Santo. Pudiéramos heredar el reino de Dios. Como se lo prometió Abraham, Abraham le prometió el reino, la tierra prometida, la tierra prometida es el reino de Dios, también lo obtenemos nosotros a través del bautismo. Pertenecemos a la Iglesia de Cristo, como ya lo dije al principio. Somos de Cristo, pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Somos hijos de Dios. Nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Nos hacemos hijos de Dios. También se nos abren las puertas de los cielos, como lo habla en Mateo capítulo 3, versículo 3 en adelante. Se nos abren las puertas del cielo. Entonces, todas estas gracias que yo les nombré a ustedes, son las gracias que nosotros recibimos a través del Espíritu Santo. A través del bautismo. A través del bautismo, perdón. A través del bautismo recibimos todas esas gracias que yo les nombré a ustedes. Hay dos clases de bautismo. Uno, que es el que hizo Juan el Bautista, y otro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos bautismos hay? Hay dos, según la palabra de Dios, no según Juan, sino según la palabra de Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 8. A ver qué es lo que nos habla el evangelista Marcos acerca del bautismo. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que hay dos clases de bautismo. Dice, Marcos capítulo 1, versículo 8. Dice, yo los bautizo con agua. El evangelista Marcos dice que Juan Bautista, ¿bautiza en qué? En agua. Pero vamos a mirar, ¿para qué es el bautismo de Juan? ¿Para qué sirve el bautismo de Juan? Nos regresamos unos versículos antes, en Marcos 1, 4. Donde dice, Juan Bautista se presentó en el desierto, bautizando y predicando un bautismo para la conversión y el perdón de los pecados. Entonces ya nos damos cuenta que el bautismo que Juan traía era para la conversión y el perdón de los pecados. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque resulta de que, como lo empecé diciendo anteriormente, hay unos cristianos, hay unos católicos que no son comprometidos, que no son creyentes realmente, que no son cristianos, que le da pereza leer la palabra de Dios, que le da pereza escuchar la palabra de Dios, que le da pereza leer, escurriñar la palabra de Dios, y que entonces, y que no es una persona comprometida con la iglesia, porque no se confiesa, no participa en las eucaristías, todos los domingos, como lo manda la iglesia, como lo manda el mandamiento, el tercer mandamiento, que dice que santificará las fiestas. Entonces, sino que va esporádicamente, va por ahí una vez en cuando, cuando me nace, cuando quiero. Entonces, esas personas, llega alguien a su casa, a su hogar, hablándoles de la Biblia, de la palabra de Dios, y empiezan a confundirlos, y empiezan a decirle unas cosas que la palabra de Dios no lo dice, que la Sagrada Escritura no lo dice, como, por ejemplo, decir que el bautismo de niños no es cierto, que eso es un invento de la iglesia católica, que ese bautismo no es verdadero, que nosotros no tenemos por qué bautizar a los niños, porque los niños no tienen pecado, porque los niños no se convierten, porque los niños no tienen uso de razón, y eso empiezan a decir un poco de cosas. Entonces, y les muestran el texto bíblico, donde Marcos 1.4, que dice que el bautismo es para la conversión, y para el perdón de los pecados, y también muestra Hechos capítulo 2, versículo 38, porque el 39 no lo tocan para nada, tocan solamente el 38, y dicen que Pedro le dijo a los discípulos, a los discípulos, no, a los judíos, que empezaron a conocer a Cristo, y a creer en las palabras de Pedro, y entonces ellos le dicen a Pedro, ¿qué debemos hacer nosotros para enmendar este error, para arrepentirnos, para recibir a Cristo? Pedro le dice, tienen que pedir perdón, y hacerse bautizarlo, ¿para qué? Para recibir el Espíritu Santo, ellos le ven hasta el 38 nada más, pero no le ven el resto, entonces ahí dice, mire, aquí también está hablando Pedro, que es para el perdón de los pecados, pero resulta, de que no es así, ya le había dicho a ustedes, que hay dos clases de bautismos, el de Juan Bautista, que es para el perdón de los pecados, y está el que nos trae nuestro Señor, Jesucristo, volvamos otra vez a Marcos capítulo 1, versículo 8, donde dice, yo los bautizo con agua, pero Él, ¿quién es Él? ¿Quién es? Jesucristo, pero Él, ¿quién es? Jesucristo, los bautizará en el Espíritu Santo, los bautizará en el Espíritu Santo, ¿qué significa la palabra bautismo? Significa, sumergir, por eso es que ellos, hay muchas sectas, hay muchas sectas, que enseñan, que cuando alguien se debe bautizar, que tienen que llevar un río, o a una piscina, o a un río, porque ellos se tienen que sumergir, porque la palabra de Dios dice, que el bautismo significa sumergir, y que lo tienen que sumergir, es verdad, pero eso lo hacía, ¿quién? Juan Bautista, ¿y qué traía Juan Bautista? Un, bautismo, para conversión, y para el perdón de los, pecados, pero, nosotros, si somos cristianos, si creemos en Cristo, si pertenecemos a Cristo, como lo dice Pablo allá en Gálatas 3.27, que para ser cristianos, debemos revestirnos de Cristo, eso lo dicen en Gálatas capítulo 3, que es elículo 27, que para nosotros, ser cristianos, debemos revestirnos de Cristo, pertenecer a Cristo, ser de Cristo, entonces, para nosotros, si somos realmente, esos verdaderos cristianos, nosotros debemos tener, el bautismo, ¿de quién? De nuestro Señor, Jesucristo, aquel, que nos da el Espíritu, Santo, y el Espíritu Santo, no es solamente, para los adultos, el Espíritu Santo, es para, todos, para todos, es el Espíritu Santo, tanto para niños, jóvenes, adultos, abuelos, abuelas, para todos, dice Pablo, que no habrá distinción, entre mujer o hombre, blanco, negro, esclavo o esclava, no, es para todos, el bautismo, para todos, para todos, el bautismo, y para, van a recibir, el Espíritu Santo, entonces yo pregunto, si el bautismo, que Jesucristo nos trae, es para recibir, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, dice que la palabra bautismo, significa sumergir, entonces Jesucristo, nos está invitando a nosotros, que nosotros debemos, sumergirnos, pero en el Espíritu, Santo, no en agua, porque en agua, es Pablo, es esto, Juan Bautista, Jesucristo nos invita, a sumergirnos, porque la palabra bautismo, significa sumergirnos, pero en el Espíritu, Santo, en el Espíritu, Santo, en Mateo, capítulo 3, versículo 13, al 17, lo, estoy tratando, de decir las citas bíblicas, y leérselas, y para no leerlas acá, para no exteriorizarnos más, porque entonces, el, el, entonces, el video sería, muy largo, pero estoy dando las citas, para que cualquiera, que quiera, realmente, creer, que lo que yo les estoy diciendo, es cierto, simplemente agarre las citas, que yo estoy dando, y las lee, sin embargo, voy a leer, Mateo, capítulo 3, versículo 13, para ver, que es lo que nos dice, acerca del bautismo, de nuestro Señor, Jesucristo, Mateo, capítulo 3, versículo 13, dice, entonces, Jesús fue de Galilea, al Jordán, para que Juan, lo bautizara, pero Juan, quería, impedírselo, diciendo, soy yo, el que necesita, ser bautizado por ti, porque Juan, no quería bautizar a Jesús, porque Jesús, es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús no tiene pecado, y Juan, traía un bautismo, era para el perdón, de los pecados, para la conversión, entonces, ¿cómo iba a bautizar a Jesús? Si él no tiene pecado, pero Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dice, déjame, ahora, pues es conveniente, que se cumpla así, la, palabra, se cumpla así, el mandato de Dios, porque se debe cumplir toda justicia, ¿cuál es toda justicia? el mandato de Dios, Jesucristo vino a ser la voluntad de Dios, entonces, por aquí ya podemos nosotros entender algo, Jesucristo no tiene pecado, pero se bautizó para ¿qué? porque vino a ser la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué nosotros debemos bautizarnos? porque nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, ¿por qué un niño se debe bautizar? porque cuando un niño nace, el papá y la mamá debe hacer la voluntad de Dios, y debe ir a bautizarlo, así digan, otros, que no, que por se va a bautizar a un niño, que un niño no tiene pecados, que el niño no se puede convertir, no, pero aquí Jesucristo no tenía pecado, y se mandó a bautizar, ¿cierto? entonces, ¿para qué? para hacer la voluntad de Dios, entonces, si un padre, o una madre, quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que bautizar al niño, luego dice, una vez bautizado, Jesús accedió a ello, una vez bautizado, Jesús salió del agua, ya no estaba en el agua, ya no estaba en el río, salió en el agua, y en esto, los cielos se abrieron, se abrieron los cielos, ¿en qué momento se abrieron los cielos? en el momento que Jesús fue bautizado, ¿qué nos quiere decir con esto? que nosotros, cuando recibimos el bautismo, se nos van a abrir las puertas del cielo, a nosotros, no a Jesús, porque Jesucristo es Dios, viene del cielo, como a Él para que se le van a abrir las puertas del cielo, si Él es Dios, entonces, es para enseñarnos a nosotros, que cuando nosotros nos bautizamos, vamos a ver, se nos van a abrir las puertas del cielo, una gracia que recibimos, dice, y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma, y se posicionó sobre Él, otra gracia que recibimos, que es el Espíritu Santo, dice, si se oyó una hoja en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien yo, es mi Hijo amado, mi predilecto, pregunto, ¿será que Dios no sabía que Jesucristo era el Hijo de Él? ¿será que Dios no, si Dios mismo lo envió a la tierra, para que se engendrara, para que naciera de mujer, para que se encarnara hecho hombre, por una mujer, como lo dice en Cáratas, capítulo 4, que nació de mujer, ¿será que Dios no sabía que Él era el Hijo de Dios? Claro que lo sabía, porque entonces dice Él aquí, este es mi Hijo amado, mi predilecto, porque Él quiere que nosotros, cuando nos bautizamos, seamos, pasemos directamente a ser hijos de Dios, pasemos a ser directamente ¿qué? Hijos de Dios, ¿cierto? Entonces miren las gracias que llevamos, podemos bautizar al niño, así no tenga pecado, porque Jesucristo no tiene pecado, se bautizó, se nos abren las puertas de los cielos, recibimos el Espíritu Santo, y nos hacemos hijos de Dios, ¿cierto? Muy bien, ahora, ahora, ¿cómo nos hacemos nosotros iglesia? Vamos a leer, Gálatas capítulo 3, versículo 27, que yo se los dije a ustedes, vamos a leer rapidito, porque, para que esto, para que, para que, ustedes entiendan lo que yo les dije a ese ratito, de que, nos hacemos cristianos a través de, a través del bautismo, dice Gálatas 3, versículo 27, dice, en adelante, puesto que los que han sido bautizados, en Cristo, se han revestido, de Cristo, los que han sido bautizados, se hicieron bautizados, como un niño, que se hizo bautizado, fueron revestidos, ¿de quién? De Cristo, ¿qué es revestir? revestir, es ponerse, quitarse la camiseta que uno tiene, y ponerse otra camiseta, o ponerse una camiseta, encima de la otra, pero, ¿cuál es esta camiseta, que nosotros debemos ponernos, si queremos ser cristianos? La camiseta de Cristo, la que dice, yo soy cristiano, entonces, si un niño, no se bautiza, no es cristiano, podrá ser el papá, la mamá, los abuelos, las abuelas, de pronto, el hermano mayor, cristiano, pero el niño, no es cristiano, hasta que no se bautice, entonces, para un niño ser cristiano, tiene que bautizarse, porque a través del bautismo, nosotros nos hacemos cristianos, y sigue diciendo Pablo, no hay judío, ni griego, no hay mujer, no hay hombre, no hay esclavo, ni libre, no hay, ¿por qué? Porque todos ustedes son uno, en Cristo, nos está hablando de la iglesia, ¿cierto? Está hablando que cuando Jesucristo, vino a fundar la iglesia, este vino, ¿para qué? Para que todos, se congregaran, se congregaran, en uno, solo, por eso Jesucristo, llegó allá en Juan, capítulo 17, versículo 21, le dijo a los discípulos, para que todos sean, uno, como mi padre y yo somos, uno, Jesucristo quiere, unidad, por eso es que cuando, él creó la iglesia, cuando él fundó la iglesia, le dijo a Pedro, tú eres Pedro, señorita roca, edificaré, mi, iglesia, mi, iglesia, una solita, iglesia, por eso es que la iglesia cristiana, es aquella que es una sola, que es católica, que es apostólica, porque vienen los apóstoles, y que es universal, ¿cierto? Universal significa católico, ¿cierto? Entonces, este, la iglesia verdadera de Cristo, tiene esas cuatro características, es una sola, es apostólica, es católica, que significa universal, ¿cierto? Y, y este, y, y, y es esto, y por eso también en, en Efesios capítulo 4, versículo 4, dice, que hay una sola fe, un solo bautismo, y un solo, Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos, llegar a decir, que, que no, que porque, no me gustó la iglesia católica, entonces me voy a ir, para otra iglesia, y me hago bautizar nuevamente, no, porque estaría cometiendo un, pecado que se llama, pecado de apostasía, como lo habla Pablo, ya en, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, en adelante, donde dice que, todo aquel que reniegue de la fe, es una apóstata, ¿sí? Entonces, este, y Jesucristo, y Pablo dice, que hay un solo Dios, una sola fe, y un solo bautismo, no pueden haber más, bautismo, todas aquellas personas, que salen de la iglesia católica, para irse a otras sectas, a recibir, un mensaje, que no es el de Cristo, porque no va a enseñar, la doctrina de Cristo, esa persona, está cometiendo un pecado de apostasía, y no solamente ese, sino está cometiendo, aquel pecado, que dice, que Jesucristo, nos dice, nos enseña, allá en Mateo, capítulo 12, versículo 32, que yo se los quiero leer acá, porque es importantísimo, que nosotros, lo sepamos, Mateo, capítulo 12, versículo, 32, eh, versículo 30, versículo 30, 31, dice, 31, por eso les digo, a los hombres, se les perdona, sus pecados, y blasfemias, pero la blasfemia, contra el Espíritu Santo, no se les perdonará, al que hable, contra el Hijo del Hombre, se le perdona, pero al que hable, contra el Espíritu Santo, no se le perdona, ni en esta vida, ni en la, otra, está hablando de dos, vidas, la vida de acá, la terrenal, estamos nosotros todos, y la vida, eterna, la vida que Jesucristo, nos vino, la que Jesucristo, nos prometió, la salvación y vida, eterna, que es la otra vida, que eso es otra cosa, que los, nuestros hermanos, que no son de la iglesia católica, enseña, donde dice, que cuando uno muere, ya murió todo, y que tenemos que, para nosotros, volver a resucitar, tenemos que esperar, hasta que Jesús vuelva, para así nosotros resucitar, y resulta que, Jesucristo, nos enseña, que Él es la resurrección, y la vida, y que todo aquel que cree en Él, vivirá, para siempre, ¿sí? y también dice que, que si una persona, que está viva, está viva con nosotros, ahorita que estamos vivos, y creemos en Él, no moriremos, jamás, ¿cierto? Entonces, si Jesucristo mismo lo dice, de que nosotros no vamos a morir jamás, pero para eso tenemos que estar en gracia de Dios, estar en gracia, creer en Jesucristo, en sus mandatos, en sus preceptos, cumplir todo lo que Jesucristo, nos enseñó, entonces, está diciendo, que nosotros, si va, si no necesitamos de, esperar a la segunda venida, ¿para qué? Para, para esto, ir al cielo, ¿sí? para vivir, ¿cierto? Por eso en el Iglesias 3, el Iglesias 3, el Iglesias 3, capítulo 7, versículo 12, dice que, dice que, el polvo, vuelve a la tierra, pero el Espíritu, que fue dado por Dios, sube, a Dios, entonces, no es que un hijo murió, y ahí quedó el Espíritu, o quedó el alma, no, porque el alma, siempre va con el Espíritu, cuando Dios, creó al hombre, ¿qué hizo Dios? Sopló, y al soplarle, ¿qué le dio? El Espíritu Santo, y cuando, le dio el Espíritu Santo, ¿qué pasó con esa persona? ¿tuvo qué? Vida, ¿empezó a qué? A tener vida, y esa vida, y esa vida, se le llama, alma, a esa vida, que Dios nos dio a nosotros, que es la que nos conduce, la que nos, la que nos hace hablar, la que nos hace decir cosas, caminar, pensar, toda esa vaina, eso se llama, alma, entonces, el alma, y el Espíritu, suben a una, a Dios, ¿cierto? a Dios, como nos lo enseña, la palabra de Dios, hay muchos textos bíblicos, que hablan acerca de eso, pueden leer Juan capítulo 14, versículo 2, 1, o 2 en adelante, pueden leer, Hebreos capítulo 12, versículo 20, pueden leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, o 6, versículo 9, que nos hablan de que, de que cuando nosotros morimos, vamos directamente para el cielo, claro que tenemos que esperar la venida de Jesucristo, para resucitar, pero estamos vivos, estamos vivos, entonces, ya vimos que, ya vimos que, ya vimos que, ya vimos que a través del bautismo, este, pertenecemos a la iglesia de Cristo, nos hacemos cristianos, se nos abren las puertas del cielo, recibimos el Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios, ¿cierto? y somos templo vivo del Espíritu Santo, como Pablo nos lo revela ya en Juan capítulo 6, versículo 19, nos dicen que nosotros, a través del, a los que recibimos el Espíritu Santo, somos templo vivo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, ¿cierto? y también, dicen que el bautismo es para el perdón de los pecados, eso también es cierto, el bautismo sirve también para perdonarnos los pecados, un niño, el único pecado que el niño trae, pero que es trae, pero que es pecado, porque la misma palabra de Dios lo dice, en el, en el, en el Salmo 51, 7, creo que es, Salmo 51, 7, nos dicen que, que nosotros venimos con un pecado, ¿sí? Salmo 51, 7, o, o, ah sí, Salmo 51, 7, dice, dice, soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre, soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre, ¿quién lo dijo? David, el rey David, el rey David lo dijo, ¿de qué madre está hablando? No está hablando de la mamá de él, ¿cierto? No está hablando necesariamente de que, de que, porque la mamá como baila, en entrar, un pecado de la mamá, está hablando de ese pecado, que nosotros traemos, porque nuestra primera madre, ¿quién es? Eva, ¿cierto? Y ese pecado que Eva cometió, y que Adán cometió, ese pecado, es el que se nos desaparece a nosotros, cuando nos bautizamos, y ese pecado, lo traen los niños también, porque hasta que no se bautice, no desaparece, ese pecado, ¿cierto? ¿Dónde dice eso? De que nosotros traemos, ese pecado, desde, desde Adán y Eva, en Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos 5, 12, dice que, que 5, Romanos 5, 12 y 18, dice que nosotros, que por un hombre, entró el pecado, y la muerte, y que por otro hombre, que Jesucristo, entró la vida, y la resurrección, ¿cierto? Romanos capítulo, 5, versículo 5, le vamos a leer el 12, y luego vamos a leer, creo que el 18, dice, por lo tanto, así como por un hombre, entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte, así la muerte, pasó a todos los hombres, porque todos, pecaron, ¿cierto? entonces, ese pecado, que está hablando aquí, Pablo, ese pecado, es el que un niño, también lo trae, y por eso, el bautismo, le perdona ese pecado, a ese niño, mírenlo, ahora como dice el 18, dice, como el delito, de uno solo, trajo la condenación, a todos, así la justicia, de uno solo, trae la justificación, que da, la vida, porque como por desobediencia, de un solo hombre, fueron constituidos pecadores, todos, así también, por la obediencia, de uno solo, serán todos constituidos, justos, ¿dió? ajá, entonces, ya hemos visto, las gracias, que recibimos, a través del bautismo, ¿cierto? esto, dicen, también nos hablan, de que el bautismo, no es para niños, como lo estaba aclarando Dios, sin embargo, aquí dice, ¿sí? porque la Biblia, no habla de que, de que los niños, se bautizaban, y resulta que la Biblia, si habla de que los niños, se bautizaban, está en, Hechos capítulo 2, versículo 38, y 39, que yo lo estaba diciendo, hace rato, que ellos leían, solamente el 38, pero no el 39, y está en, Hechos capítulo 16, 14, 15, y está en, Hechos 16, 31, 33, y Pablo, también, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo, 6 o 7, creo que es, si no me equivoco, este, habla también, de que él solo, bautizó a una sola familia, ¿sí? cuando él estaba hablando, y que menos mal, que yo no bautizé a nadie más, sino a una sola familia, ¿cierto? vamos a leer, vamos a leer, al revés rapidito, para terminar este video, para que no les parezca tan, tan largo, vamos a leer rapidito, los textos bibliscos, que yo les nombré ahorita, empecemos, por el Hechos 2, Hechos 2, capítulo 38 y 39, para que ustedes escuchen, dice, y Pedro les dijo, arrepiéntense, cada uno de ustedes, se bautiza en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, entonces recibirá el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, y para sus hijos, y también para todos los extranjeros, que el Señor Dios los llame, porque esta promesa, ¿cuál promesa? la del Espíritu Santo, la recibir del Espíritu Santo, cuando nosotros nos bautizamos, esa promesa es para los adultos, y también para los hijos, o sea los niños, en una familia, siempre va a haber niños, es muy raro que en una familia no haya niños, de pronto lo habrá en una, que ya se crecieron, pero habrá otra, que tendrá niños, hay más antiguamente, en las familias judías, o en las familias no paganas, que la familia era grande, no solamente estaban sus hijos, sino también estaban sus tibos, sus abuelos, los esclavos, los hijos de los esclavos, todo eso era la familia de ellos, y dicen, dicen, que el bautismo, dicen que esto, que con el bautismo, recibir el Espíritu Santo, eso es una promesa, tanto para ellos, los adultos, que se arrepintieron, y que se hicieron bautizar, como para los niños, entonces, nos está hablando, y que los niños también se den bautizar, ahora pasemos rapidito, a Hechos 16, Hechos 16, este, 14 y 15, dice aquí Pablo, Hechos 16, Hechos 16, Hechos 16, Hechos 16, Hechos 16, una mujer llamada Lidia, vendedora de cúrpura, una mujer llamada Lidia, vendedora de cúrpura, de la ciudad de Tietira, fue fiel a Dios, no estaba escuchando, el Señor abrió su corazón, para que aceptara las cosas, que Pablo decía, después de haber sido bautizada, con toda su familia, después de haber sido bautizada, con toda su familia, se bautizó ella, y toda su familia, ¿será que no habrá un niño ahí, en esa familia? ¿será o no será? Ahora aquí, Hechos 16, 31, 33, dice, ellos le dijeron, cree en Jesús el Señor, y te salvarás tú y tu familia, y le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los que vienen en su casa, y aquella hora de la noche, el carcelero, les lavó las heridas, y seguidamente, se bautizó él, con todos los, suyos, se bautizó él, con todos los, suyos, entonces la Biblia, si habla, de que los niños, también se podían bautizar, entonces, mire la importancia, que tiene el bautismo, para nosotros, los, cristianos, quiero invitar, esto, hay muchas citas más, está por ejemplo, Romanos 3, Romanos 6, 3, que nos habla también, del bautismo, está 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20, que también nos habla, del bautismo, está 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 1 adelante, que también nos habla, del bautismo, hay muchas citas bíblicas, acerca del bautismo, y todos hablan, de que los niños, se deben, bautizar, entonces, para terminar, este, terminar, esta, esta predicación, que no se la estoy dando yo, fue, gracias, a la sabiduría, que Dios me ha dado, a través del Espíritu Santo, para que Dios lo pueda comunicar, que Dios lo pueda, palpar, a todos aquellos, que quieran escucharlo, ¿cierto? Entonces, para terminar, como para hacer una pequeña reflexión, entonces, yo, yo, termino, diciendo esto, el bautismo, el sacramento del bautismo, es, ese sacramento, ese sacramento, que, Jesucristo nos dejó a nosotros, para abrazar la fe, es, el sacramento de Jesucristo, nos dejó a nosotros, para abrazar la fe, para pertenecer a la iglesia de Cristo, para ser cristianos, para ser hijos de Dios, para recibir el Espíritu Santo, para que se nos abran las puertas del cielo, ¿cierto? Para todo eso, es el bautismo, entonces, la pregunta mía es, si el bautismo está, recibimos, tan hermosas gracias, que nos conectan directamente, con Dios y con Jesucristo, entonces, ¿cómo nosotros no lo vamos a tener? ¿Cómo un padre de familia, no lo puede vivir? ¿Cómo una madre de familia, no lo quiere vivir? ¿Cómo no le va a dar a un hijo, el bautismo? Si mire todas las gracias, que reciben, además, por ejemplo, yo no, para no alargar esto más, yo no les alcancé, a, a venerizar eso, pero la palabra de Dios, también nos habla, por ejemplo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo, del 14, al 17, nos dice que, que nosotros debemos, enseñar a nuestros hijos, desde pequeños, a conocer las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras, nos lleva a la salvación, por medio, de la fe, que nosotros agarramos, ¿sí? de esa predicación, de esa legislación, de la palabra de Dios, ¿sí? ¿De quién? De Jesucristo, ¿sí? Porque dicen que la palabra, toda palabra de Dios, es inspirada por Dios, y es esto, y nos, y nos, es útil para enseñar, reprender, corregir, y educar, para que nosotros seamos unos verdaderos, cristianos, unos verdaderos, cristianos, católicos, entonces, yo los invito, a que realmente quiera vivir una vida de fe, y si creen que lo que yo les hablé, y son mentiras, esto, ustedes lo pueden verificar, ahí, en su, en la Biblia, en cualquier Biblia, se encuentran todas las citas milíscas, que yo les leía, les di a ustedes, que tengan una feliz tarde, que el Señor Todopoderoso, y nuestro Señor de Cristo, los acompañe siempre, y que la Virgencita María, que es intercesora, interceda también por nosotros, para que nosotros nos acerquemos más, prontamente, a su Hijo Jesucristo, entonces voy a terminar, esta, esta pequeña evangelización, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.